Hola, amigas, amigos, saludos. En el vídeo anterior había hablado yo de la teología y espiritualidad de la liberación. ¿Qué son? Filosóficamente hablando. Y lo había expresado a través de esa aplicación de la imagen del análisis dimensional, que es la cual sería la fórmula dimensional de la teología y la espiritualidad de la liberación. Primero sincrónicamente en sí misma, como metida en el aparato de rayos X para sacar una radiografía, y después en la parte histórica, ¿no? Saber que viene unas raíces muy largas y que enumeramos muy por encima, hasta decir que hoy había otros 500 pesos. Había muchas otras cosas que hacer. Eso es lo que vamos a abordar en este otro vídeo. Es decir, la espiritualidad de la liberación, la teología de la liberación y los desarrollos filosóficos epistemológicos posteriores actuales. Es decir, los nuevos paradigmas. Teología y espiritualidad de la liberación, vamos a hablar de ellos, pero no de la teología de la liberación de los años 70 y 80, que decimos que todavía hoy en muchos sitios continúan. Es la misma teología. No ha pasado por ninguna transformación. Todas esas otras cosas que ocurren, ellos pensan que son una parte, no, 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 no afectan a la teología de la liberación. Ahí hemos nacido y ahí moriremos con esa misma teología. Yo quiero seguir y vivir con esa teología, ¿verdad? Pero desde luego sí, pasándola por todos los filtros actuales de la cultura moderna, que son nuestros filtros como humanidad. Yo no quiero permanecer ajeno a eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos desarrollos con los que tenemos que mezclar, tenemos que confrontar la espiritualidad y la teología de la liberación? Si vamos a hablar entre espiritualidad y filosofía, bueno, no podemos dejar de abordar eso, a no ser que queramos decir, hablar entre filosofía y espiritualidad de la liberación del siglo pasado. No, la de hoy, además, la que todavía no existe, la que estamos haciendo, la que tratamos de actualizar al confrontarla con esos nuevos paradigmas. ¿Cuáles son esos desarrollos? Pues son no pocos, son importantes y son nuevos pasos tras los cuales no logramos imaginar todavía cómo va a ser la teología de la liberación y la espiritualidad de la liberación que resultará. Porque los cambios son tan de fondo, tan estructurales, tan paradigmáticos, estructurales, el paradigma como estructura de fondo axiomática, que los sustentan todos, sustentan los cimientos del edificio, que si cambian los fundamentos, pues el edificio no es que se caiga, porque la hipnotáfora no vale, sino hay que releerlo, ya se trata de otra cosa, se trata de otra cosa, porque el horizonte al que pertenecen esos conceptos de teología de la liberación ahora se ha enriquecido y ya no se trata de lo que se trató de aquel tiempo. Entonces, vamos a enumerar uno y un poco rápidamente para hacer pensar con qué espiritualidad de la liberación queremos hablar y que la filosofía nos diga una palabra actual, para una teología actual, no para la del siglo pasado. Entonces, ¿qué nuevos paradigmas? Pues bien, la teología de espiritualidad de la liberación, en principio, no podía ser de otra manera, porque en aquellos tiempos no había otra cosa, nació en el inclusivismo. Estoy hablando en cuanto al pluralismo religioso, que es uno de los paradigmas nuevos, que se dice muy pronto, enseguida. Hemos vivido 1960 años de cristianismo en el exclusivismo, pensando que extraeclesiam nulla salus, aunque es latín, ustedes todos lo han entendido, que fuera de la iglesia no hay salvación. Hay salvación verdadera, ¿verdad? O sea, ellos piensan que tienen salvación, pero eso que va, eso no es salvación, están fuera de la salvación. Solo la iglesia, eso lo hemos vivido hasta 1960. Y hay que comprender que todo lo que se hizo antes se hacía desde ese paradigma. Hoy nos damos cuenta que estábamos equivocados. Bueno, yo no estaba en aquellos tiempos, pero mis ancestros, nuestros ancestros, de los que nos sentimos hoy cristianos, por ejemplo, pues claro, pues estuvieron todos equivocados. Pues es así, y entonces tenemos que reconocer con un mea culpa comunitario, pues que estaban equivocados, ¿no? Y ya con el Concilio Vaticano II nos redimió un poco. Es que no, no, no es verdad, no, no. Fuera de la iglesia hay salvación, ya lo creo. Y mucha, y mucha, mucha salvación. Lo que pasa es que, claro, cosas que tienen son dadas por Dios, que las dio en Jesucristo, pero a ellos les han llegado también, no se sabe cómo, el Espíritu Santo es el único que lo sabe, y entonces, bueno, ellos al fin y al cabo están destinados a ser cristianos y sin querer lo son, porque son como cristianos anónimos, les suena, ¿verdad? Runner, que pareció que había dicho lo máximo que se podía decir, bueno, ya se queda eso absolutamente pequeño y además medio falso. ¿Cómo vas a anónimos? Tienen su nombre y son lo que son, no son cristianos anónimos, son budistas, son ateos, son cualquier otra cosa, pero no son cristianos anónimos. ¿Usted lo quiere considerar así? Bueno, pero tendría que pedirles permiso primero para decir es así, ¿verdad? Entonces hemos pasado al inclusivismo y en esa época nació la teología de la liberación y la espiritualidad de la liberación. Yo recuerdo que escribiendo Casaldález Gallo, el libro de la espiritualidad de la liberación, en las vísperas de 1992, pues cuando hablamos con el tema indígena y tal, les digo, bueno, pues la iglesia humildemente quiere ofrecerles esa nueva luz más plena que en Jesucristo nos ha llegado y se ofrecemos. Inclusivismo. Y 15 años después, nada más, Casaldález Gallo, allí en su casa de San Feliz de Arabia, comentábamos, Pedro, ya no, ya tenemos que cambiar ese libro, porque ese libro está en el inclusivismo y ya somos pluralistas, ¿verdad? Pues, bueno, claro, no quita todo, pero quita un enfoque, hay que reenfocarlo. Prácticamente muchísimas cosas y muchísimos supuestos que salen a lo largo de todo el texto son inclusivistas y, por tanto, ya no, nos sentimos incómodos con ello. Pero ese es un paradigma, pero hay muchos otros en los que también ocurre lo mismo. El macroecumenismo, que se llama, fue como la cima más alta que alcanzó el inclusivismo en aquel tiempo y que la alcanzó en la teología de la liberación. Yo creo que cabe esa gloria a la teología de la liberación. Fue la cima más pluralista que dio de sí el cristianismo antes de la teología pluralista, de la teología cristiana pluralista. Entonces, estamos ahí. Después se han hecho algunos intentos, pero todavía oficialmente teología, muy poca teología pluralista, ¿no? Se habló del inclusivismo abierto, hablaban en aquel tiempo, en los aquellos años 80, 90. Inclusivismo, sí, pero bueno, abierto, pero inclusivismo. O bien pluralismo, cuidado, asimétrico, es decir, no somos todos iguales, nosotros somos los principales. Lo que pasa es que, bueno, pues también, por ahí fuera y, ¿no? Y luego llega el pluralismo pluralismo. Es decir, el cristianismo es una, no es la, es una religión como las otras religiones y como todas ellas son respuestas humanas al misterio. Esto sería muy largo de hablar, ¿no? Pero eso es importante porque la espiritualidad de la liberación hoy tiene que ser pluralista. Y si sigue siendo inclusivista o no se moja en el punto del pluralismo, pues es del siglo pasado, no cabe duda. Más, la nueva epistemología. Es que ha cambiado la epistemología. Es que hoy sabemos muchas otras cosas, ¿no? ¿Cómo se llama? La epistemología mítica. Todas las religiones, y el cristianismo y las religiones judio-cristianas, la religión bíblica, también han participado de esta epistemología mítica. Es decir, que el ser humano ha construido, ha delimitado su visión de la realidad, no solo su cosmología en cuanto descripción física, sino su cosmomentalidad con mitos. Porque no tenía otra cosa. Y era lo único que tenía. Y hizo bien. Mejor que quedase callado o quedase en el nilismo, pues inventó lo que le salía de dentro con la mejor buena voluntad. Y digo, oiga, genial. Ha sido genial. Y tenemos que quitarnos el sombrero y agradecer todo aquello, ¿verdad? Pero bueno, pero es que aquellos tiempos son los de la niñez. Yo, por mucho que fuera muy genial cuando fui niño, tengo que decir, bueno, 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 eso ya se acabó. Todo se acabó. Ahora yo soy una persona adulta y pienso de otra manera, ¿verdad? Pues una cosa así nos está pasando. No con una ruptura, sino con una transición, obviamente, ¿verdad? Entonces, la epistemología mítica tiñe y empapa todo el patrimonio simbólico cristiano, por ejemplo, hablando de cristiano y de la espiritualidad en la elección. Y ya se tiene que salir. No podemos estar más ahí, ¿no? Entonces, en el lenguaje, en las metáforas se pierden. Ya no podemos tener epistemología mítica. Esa se acabó. Entonces, si nos damos cuenta, en la teología de la liberación, como en la teología cristiana en general, pues hay muchas cosas que siguen estando ahí porque son mitos cristianos. No, mitos judíos y mitos ancestrales y mitos bíblicos que no tienen ninguna base y que era una forma de intentar delimitar esa realidad. Pero hoy, hecho el día, ya no hace falta que soñemos más. No hace falta que abramos los ojos. Hoy no se puede seguir hablando de la creación del mundo ni en la forma ni en la creación misma, tal como lo dice el Génesis, porque ellos lo dijeron porque no sabían nada, de nada. Y ahora eso no nos sirve porque hoy sabemos muchas cosas. Sabemos demasiado para poder leer la mayor parte de la Biblia con tranquilidad y sin sobresaltos. La persona moderna actual, ¿verdad? Entonces, también a la espiritualidad de la liberación le ocurre eso. También a la espiritualidad de la liberación tiene en su base muchas creencias míticas de las normales de las que tiene todo el cristianismo. Entonces, el cristianismo ya debe estar dando ese paso y la teología de la liberación y la espiritualidad de la liberación también. Si me encuentro una teología de la liberación que sigue con creencias míticas, está fuera de lugar. En la misma nueva epistemología, que es el nuevo paradigma, nos damos cuenta que todo es construcción nuestra. Yo recuerdo las primeras veces que oí esto hace, pues no tantos años. Yo creo que no más de 20, ¿verdad? Antes se oye y me parecían amenazas exteriores, palabras locas pronunciadas desde fuera, pero cada vez más. Y la antropología moderna, la antropología cultural moderna, pues ya cree que, bueno, no está todo claro, ¿verdad? No tenemos los detalles, pero está claro. Ya dice, ¿cómo ha surgido la religión? Sí, 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 ya cree saber y ya cree los saltos que hemos dado y cómo y por qué. Claro, dice, no, queda mucho, 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 pero ya hay un punto de no retorno. Ya no se puede decir, no, es que cayó del cielo. Como la moral, vino en las dos tablas de la ley que Moisés, ya, 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 eso, eso se acabó, ¿no? No es construcción nuestra. Entonces, eso que parecía una blasfemia, en aquel principio, hoy lamentablemente es, o afortunadamente es, la realidad. Bueno, hay mucha gente que piensa que no, ¿verdad? Y aún dentro de la teología de la liberación, obviamente, pero yo soy de los que piensan, con muchos otros, de la teología de la liberación también, que tenemos que aceptar el mundo moderno y la ciencia moderna, y la ciencia moderna es sobre la religión también, no solo la ciencia moderna de física y astrofísica, sino también en la antropología cultural, en arqueología y en todo, todo lo que la ciencia, los nuevos conocimientos, nos puedan dar, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer que hoy la visión epistemológica real, actual, de la humanidad avanzada, de la humanidad normal, de la academia incluso, pues es que esto es un conocimiento construido, un conocimiento interesado, entonces, un conocimiento en el que conocimiento e interés se vinculan interviene el sujeto, no es solo pura objetividad, y está en continuo movimiento y en continuo avance. Entonces, que esto lo hemos construido nosotros, que también la espiritualidad y la liberación, y que no hay verdades reveladas, no cayó nada del cielo, no hay un cielo del que pueda caer, el cielo no existe, el cielo es azul, y el cielo azul es el aire iluminado, ¿verdad? Donde no hay atmósfera, el cielo es negro, como en Marte y en la Luna, y esas nubes no son nada, son vapor de agua metidas en ese aire, ¿no? Pero arriba no hay nada que nos pueda dejar caer ni la Biblia, ni los mandamientos, ni las inspiraciones, todo brota de dentro, todo brota de nosotros, por nosotros, y entre nosotros, en este yo más amplio que tenemos, la realidad, con mayúscula, pues de ahí brotará la inspiración, pero es inspiración, no es revelación. Entonces, y en último término, dentro del campo de la nueva epistemología, este nuevo paradigma, es el de la religión sin verdades. Es que quizá en esto, el catolicismo, no cabe duda, que es quizá la religión más, de la que más se ha apoderado el afán de saber y de conocer y de tener la realidad dicha, definida dogmáticamente, muchas tienen un credo, pueden tener, pero es que nosotros es que hemos sido terribles por heredar la herencia griega y helenista, pues es que creemos, nos hemos autocreído una epistemología, mítica y mística, de creer que lo que nosotros definamos es verdad. O sea, que si los 318 padres, yo lo digo muchas veces, de Nicea, finalmente decidieron votar, si Jesús era hijo de Dios o no, pues no sé cómo andó la votación, pero si ponen un voto más o menos, hoy tendríamos un dogma o no. Oiga que no, eso ya es increíble absolutamente hoy, pero es que en aquella epistemología era posible. Y eso digo, en la iglesia cristiana católica, pues ha eclosionado en una barbaridad. Lean el Densinger, solo por curiosidad, leanlo en diagonal, solo por curiosidad, y vean la cantidad de dogmas, de cosas acumuladas a lo largo de la historia, que tenemos que creer a pies juntillas y ciegamente. Y en eso consiste el mayor mérito. Yo hago a Dios el ofrecimiento, el sacrificio de mi razón, el sacrificio inracionabile. Yo ya soy, lo ofrezco a Dios y creo, y ese someterme, esa es mi fe, a eso es lo que me salva, más que en clase las obras. Entonces, eso ya es imposible. El hinduismo, en eso nos da ejemplo, cuando dice que la religión, dice Gandhi, que el hinduismo es una religión sin verdades. No, usted no tiene que creer nada. Oiga, pero no tengo que creer si hay Dios, o cuántos dioses, o cuántas personas. No, 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 no. Usted busque, claro, busque y, bueno, comparta si quiere, pero obligación, no, ninguna. Y doctrina oficial, no, ninguna. No, esto es un camino de vida, esto es una espiritualidad, esto es una religiosidad, esto no es un libro con las cosas que hay que creer, pero ¿por qué va a haber que creer esas cosas? Esas cosas habrá que buscarlas, no han venido de arriba, nada de eso, todo eso lo hemos hecho nosotros. Bien, dejemos el campo de la epistemología, que es muy importante, pero vean que en espiritualidad de la liberación puede haber espiritualidad de la liberación que sigue con los dogmas viejos, que sigue con los métodos viejos y que sigue con la epistemología vieja, que es lo importante, lo peor, quiero decir, ¿no? un nuevo concepto, un nuevo paradigma, que es el nuevo paradigma religioso, o sea, una nueva visión de la religión, que dicho el lenguaje de ustedes, los filósofos, pues sería una nueva filosofía de la religión. Claro, ¿qué piensan ustedes de la religión? ¿Qué filosofía de la religión tienen ustedes? No solo teología de la religión, sino filosofía de la religión, la antropología de la religión, la religión como construcción humana. El ser humano necesita sentido. Esto es una cosa típica de la autoconciencia. Los animales no necesitan sentido. Nosotros necesitamos un sentido. Y eso es lo que nos constituye. Y sin sentido, la vida es tan insoportable sin sentido, que si no lo encontramos, nos lo inventamos. Y si eso nos sirve o no logramos inventarlo, nos suicidamos. Pero una vida sin sentido es insoportable. Es decir, el sentido como una dimensión constitutiva. Como que este animal no puede funcionar sin eso. Es como sin circulación sanguínea me muero. ¿Por qué? Oiga, pero haga un esfuerzo usted. No, es que me muero. Es que eso es constitutivo. Es del sistema central mayor. No, no, no. No puedo prescindir de eso. Entonces, eso es constitutivo. Eso es la religiosidad, la autoconciencia. Ahí está. La explicación, unos dicen que menos y otros dicen que no tan menos. Pero la explicación de la realidad es también, está vinculada al sentido. No podemos tener un sentido ahí arriba, sino encarnado en la realidad. Un sentido para esta realidad que yo vivo. Y ahí, pues, eso me lleva a una experiencia interior. Sentido. Dentro de esta explicación yo le encuentro un sentido y a mí me mueve y me emociona, me emocionar, emocionar, emocionar es movimentar, es ponerme en movimiento, es llevarme, es apasionarme, es arrastrarme, es atraerme, ¿no? Entonces, esa experiencia interior es una constitutiva humana. Todo eso es, no hace falta hablar palabras religiosas, eso son palabras filosóficas, antropológicas y hasta psicológicas. El problema del estatus, yo querría aquí citar, que dentro de la nueva filosofía y la nueva teología de los nuevos paradigmas está un problema que yo estoy estudiando un poco últimamente porque nunca me lo había planteado bien y veo que es cada vez más importante y cada vez veo que ha sido más común. Es que es el, como la, también como la columna vertebral, el estatus de la religiosidad íntima. La religiosidad íntima, también la espiritualidad y la liberación tiene religiosidad íntima, no por sí misma, sino porque todas las personas tenemos espiritualidad íntima, hemos dicho la interioridad, lo de dentro y dentro de esa interioridad una de las cosas es el diálogo. El diálogo con el tú con mayúscula, el diálogo con Dios, el diálogo con mi amigo, el diálogo como un enchufe directo de conexión con Dios. No tengo que hacer protocolos de comunicación, de encaje, sino que es directamente yo pienso en él y él ya me está escuchando. Qué maravilla, ¿no? Entonces, un enchufe directo con Dios o con los santos, con el ángel de la guarda, eso es la religiosidad. Pero esa es la expresión mayoritaria, voy a decir máxima, no, es la expresión mayoritaria de la religiosidad en la mayoría de las personas que tienen espiritualidad. Hoy por hoy y en nuestro mundo occidental, cuidado, en el mundo occidental, en otras religiones, no teíces, etcétera, puede ser que no, pero entre nosotros es clásico, ¿no? Y en la teología y espiritualidad de la liberación también. Es decir, un enchufe directo con Dios, con los santos, con todo ese mundo y estoy enumerando, ¿no? Porque puedo tener una devoción a San Miguel Arcángel o a San José o a San Jorge que no existió. No sé, también con el Hada Madrina o con María Alionza, ¿verdad? Venezuela, ¿no? O con mi santo patrón o con la Virgen de mi pueblo que es la más milagrosa. Las de los pueblos de León no son tan milagrosas. La Virgen de mi pueblo es la más milagrosa y yo le pido todo. ¿Qué es eso? ¿Qué estatus teológico tiene teológico y ontológico y filosófico? Entonces, esa es la gran espiritualidad de la mayoría de las personas de a pie. Entonces, ¿qué dice? La filosofía sobre eso, que nos diga una palabra también a nosotros, ¿no? La espiritualidad de la sangre de Cristo, la espiritualidad del niño Jesús, pensando en Filipinas, o el sagrado corazón, o la Virgen María, el corazón de María. la persona que me dice yo todos los días en buenas horas de oración con Jesús, yo y Jesús cara a cara. ¿Qué estatus teológico, estatus filosófico? Ya no me interesa ahí tanto el estatus psicológico. Tiene eso. Esto es una ayuda que necesitaríamos también de los filósofos, ¿no? Un juicio ontológico, epistemológico, psicológico, de esa religiosidad íntima, de diálogo, que está prendada y prendida del sobrenaturalismo, de los dos pisos. Otro para arriba, la nueva hermenéutica bíblica. Miren, la espiritualidad de la liberación fue muy bíblica, ¿verdad? Muy bíblica la liberación. En el éxodo, Dios conduce a su pueblo por medio del degradgo de Moisés, el líder escogido por Dios y preparado por Dios y lo lleva y lo peregrina y tal y por fin y además conquista en la tierra, bla, bla, bla. Claude Wiesbos, cuando criticó la teología de la liberación dijo que eso era un calco hermenéutico. La teología de la liberación había cometido el error de calcar hermenéuticamente el paradigma del éxodo y claro que eso no se podía. Bien, pues sí, es verdad, sí, ahora es cierto, ¿no? O sea, ya la Biblia hay que entenderla de otra manera. No podemos con las páginas del éxodo montar reuniones de las comunidades cristianas para comprometerlas políticamente por la liberación del pueblo. La causa es muy buena pero no, así ya no se, eso ya no funciona hoy. Quizá en algunas partes sí, por eso todavía quienes no se preocupan de que el pueblo avance pues lo siguen haciendo pero eso ya no puede funcionar en la sociedad urbana, en la cultura universitaria, en la cultura profesional, en los medios secularizados, ya no se puede, ya es otra cosa, eso se pasó, ya se pasó y gracias a Dios que se pasó porque nos hace descubrir que podemos cambiar. Ya la Biblia no es la Biblia que fue, sino que ya no es la revelación, no es la, es una, ¿no? Y además no es revelación, sino que es un caer en la cuenta, es el camino de todos los pueblos y además no es una, hay muchas y ya una vez que hoy con la arqueología hemos descubierto pero los miles de documentos en el último siglo escaso, en el último siglo escaso hemos descubierto los miles de documentos, miles y miles de documentos religiosos de los pueblos aquellos sirofenicios, asirios, mesopotámicos y cananeos y hogaríticos, todo eso que forman, esto cada vez lo están diciendo más los, no solo los, no tanto los arqueólogos cuanto los estudiosos de la religión antigua que eso forma un continuo, es todo un conjunto, luego nosotros hemos heredado del pueblo judío y pensamos que eso fue una cosa y que no, y que venimos directamente de Abraham a nosotros y esa fue la única línea, no había más, lo demás era gente perdida por ahí que de las que Dios se desentendió durante un tiempo para atender a su pueblo, el que venía de la semilla de Abraham, ¿no? no, hoy se, lo que sabemos hoy es todo lo contrario, nosotros somos herederos unos de los que participamos de esa gran vivencia que ha habido en el Medio Oriente que forma un continuo religioso sin separación y cuando lees los textos de Ugarit y las divinidades de Ugarit parece que estás hablando por la Biblia estás corriendo por el mismo sitio todo es igual y Siria y Damasco y Alepo y Ugarit y Marí es todo un conjunto ya no se puede hablar de una Biblia en realidad pues tendríamos que ser interescriturarios no una escritura sino algo interescritural varias escrituras interescrituras el común universal religioso del Levante como se dice en arqueología el Levante el próximo oriente más pegado al Mediterráneo y cuando sabemos que la historia es bastante diferente de lo que dice muy diferente de lo que dice la Biblia pues tenemos que saber que no hubo tribus que no hubo ningún momento en que Israel estuvo dividida en tribus y que Israel no es un pueblo sino que son dos que luego uno lo absorbió al otro etcétera y se llevó el nombre entonces ya tenemos que estar fuera de la caja bíblica hoy la Teología de la Liberación y la Espiritualidad de la Liberación si sigue dentro de la caja bíblica bueno sigue yo sé que en muchas partes sigue pero yo creo que no personalmente y con toda la modestia y lo he pensado muchas veces y cada vez lo veo más claro yo sé que bueno pues puede extrañar a quienes están ahí pero bueno es una invitación y yo pediría a los los filósofos que nos digan que nos digan con su palabra o sea que tenemos que salir de la caja hay que sacar la cabeza de la caja en la que hemos estado de la que venimos es obvio es inevitable no tiene nadie la culpa nadie 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 hemos estado ahí hemos nacido ahí pero es que es el momento de saltar somos una generación que está viviendo un momento histórico especial no cabe duda no este tiempo axial es un cambio que muchas personas no lo captan el gran cambio que estamos pero no cambio no es el cambio axial se dijo un nuevo tiempo axial no una metamorfosis y quizá más fuerte que el que se dio en el milenio anterior a Cristo yo creo que que más fuerte solo que claro con limitación y con modestia no somos universales no abarcamos el mundo queda todo oriente que no sabemos cómo necesitamos como lugar y eso no se puede hacer un día no es hay que dejar quizá dentro de 50 o 100 años que estemos en una visión más universal más planetaria más global en el mejor sentido de la palabra habría que decir también pues que la ciencia un nuevo paradigma el paradigma arqueológico bíblico una de las ciencias que desafían totalmente nuestra visión y también la de la espiritualidad y la elaboración es la arqueología hoy sabemos que probablemente que no hoy sabemos que no hubo éxodo habrá que demostrar que lo hubo si lo hubo pero no lo ha habido no lo ha habido no solo para aquello de que afirmantis es probare el que afirma es el que tiene que probar sino porque es que las pruebas todas que hay es que no hubo que no hubo éxodo ¿verdad? que además el éxodo no es una tradición de Judá sino de Israel del norte del país del norte no necesitaban estar al lado del mar rojo para decir que venían de allá de Egipto no era otra cosa entonces la presencia de la arqueología por primera vez y esa es nuestra historia también es una nueva historia un nuevo nivel de la historia del subsuelo donde se recoge todo y que nos dice tantas cosas porque todo lo que ha pasado y todo lo que se ha dicho y todo todo está aquí menos lo que desaparece y se pudre y se pierde ¿verdad? pero todo lo que se puede fosilizar está aquí y todas las cosas todos los eventos bíblicos o están aquí o no existieron la casa de David la actual casa de David que se ve en Jerusalén mismo ya se ve que no es la casa de David o no es la casa del David que habíamos imaginado o que nos había contado de la Biblia mejor dicho porque eso no es casa de David eso no es la casa del gran rey David y suponemos que después de Salomón que tenía tales ejércitos no, eso es una casucha eso es no sé bueno, no entremos ahí ¿verdad? pero entonces estamos en la ciencia nos lleva a una gran nueva dimensión que ya es por la arqueología la del levante y es la del mundo es la de la especie y es la de la big history la gran historia la panhumanidad y el cosmos ¿no? y ha habido cien mil religiones según los números de Wagenberg un poco redondos cien mil religiones y nosotros somos una y además la ciencia nos trae otra cosa la nueva cosmología entonces ¿dónde está la nueva cosmología en la teología de la liberación y la espiritualidad de la liberación? pues en ningún sitio porque ni lo sabía ni lo olió ya estaba haciéndose pero no no nos enteramos casi son simultáneas la espiritualidad de Berry Thomas Berry el ecoteólogo más famoso de América probablemente que ya falleció en 2009 pues era 2009 falleció luego ha sido coetáneo contemporáneo de la espiritualidad de la liberación entonces no entonces tenemos que descubrirlo y eso viene para quedarse y viene para transformarlo todo entonces también la espiritualidad de la liberación no puede ser la liberación del éxodo nada más que tiene que ser en la gran historia tiene que ser en la panhumanidad bueno hay muchas otras cosas más el oicocentrismo el paradigma de género y todo eso pues tiene que ser metido dentro de la espiritualidad de la liberación o al revés la espiritualidad de la liberación debe ser metida dentro de estos nuevos marcos más amplios salir de la caja y entrar en eso todo esto hay que tenerlo en cuenta en nuestro diálogo filosofía teología espiritualidad de la liberación gracias hay que tenerlo en cuenta de la liberación Gracias.